Hoy te mato vas a estar, hoy te júrate mirar, hoy adora a Dios, me hiciste ya. Te maté de panistán, hoy te júrate y yo, hoy adora a Dios, me hiciste ya. Te maté de panistán, hoy adora a Dios, me hiciste ya. Te maté de panistán, hoy adora a Dios, me hiciste ya. Te maté de panistán, hoy adora a Dios, me hiciste ya. Música 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 Música